hola compañeros aquí les traigo un vídeo de cómo editar tus fotografías en photoshop quitar elementos personas objetos lo que tú desees así que vamos lo vamos a ser muy sencillo como siempre para los que no son expertos en diseño vamos a usar principalmente dos herramientas que es la de clonación de clonar y si es necesario pero se utiliza también para este tipo de edición la herramienta pincel corrector que van a ser las herramientas principales no baje esta imagen y vamos a tratar de quitar a esta persona para que vean cómo pueden editar fotos eso es para cuando se toman una foto ustedes y quieren quitar a alguien que no debería estar en la foto o arruina la foto una es una buena foto pero en el fondo hay alguien que lo está arruinando no así que bueno vamos a iniciar lo que hace la herramienta de clonar es de que tú primero la seleccionas y escoges con la tecla alt la dejas oprimida y vea cambia el cursor y lo que va a hacer es que en donde la dejas presionada y donde des clic va a ser la zona seleccionada de la clonación es decir vamos a ver este ejemplo para entrar a detalles yo pues voy a quitar esta persona entonces voy a hacer que continúe como esta línea y como una madera o algo así entonces voy a continuar la tecla en la herramienta clonar y seleccionó alt y quiero ir clonando toda esta línea y le di clic y ya quedó seleccionado ahora mi herramienta de clonar quiero hacer el pincel más grande vamos a hacer los 60 y como podrán ver va a pintar lo que seleccioné en un inicio yo había seleccionado esta parte de acá y en donde yo empiece a pintar va a empezar a clonar desde donde yo seleccioné con la tecla ok entonces bueno entonces vamos a empezar a eliminar a esta persona de esta forma seleccioné aquí con la tecla alta y ahora ya si no primero esa tecla empresa a clonar días y a pintar aquí grande y así y bien quiero darlo y otra forma que también podemos empezar aquí es con pues esta línea del suelo primero la tecla alta y pues seleccionar aquí porque quiero poniendo con esta línea y ya no la oprimo la tecla y voy a empezar a pintar y como estoy en la orilla la selección de esta parte vamos para acá y vamos a empezar a a eliminar esta persona clonando el fondo no se preocupen los detalles los vemos más adentro para que no se vea la en chafa ahora y así vamos a empezar a hacer con todo quiero empezar a clonar otra vez esta parte aquí a esta persona por lo regular yo siempre me baso desde las líneas para que no se vea mucho el detalle aquí nos vamos a empezar a eliminar la securita está esa línea que se puso el detalle es que vaya clonando y clonando y clonando hasta que logren un efecto en donde se vea real esa parte no que no todo será tan similar tan igual aquí vamos a continuar como que esta rama está abajo un árbol continuo y vamos a hacer lo mismo con este de aquí vamos a continuarlo y lo mismo con este vamos a continuarlo vamos a atxSL vamos a atxSL con este de aquí vamos a atxSL vamos a continuar con esta línea hasta el fondo vamos a atxSL vamos a atxSL vamos a atxSL esto va a ser muy fácil y vamos a duplicar esta parte aquí abajo para como ustedes lo están haciendo saben que había una persona ahí y probablemente ustedes lo ven pero muchas personas que lo ven por primera vez no se van a dar cuenta ustedes porque saben aquí ya lo que recomiendo ya es igual vamos a empezar esta parte ya esto como es un solo color vean que fácil va a ser un poco más grande bueno no estamos borrando estamos duplicando clonando el fondo como les mostré que utiliza la herramienta y vamos a meter un poquito más para ilimitar un poquito esto para que ya no para yo aquí la verdad lo que haría es meter un poco de color que está aquí o se puede de combinar por ejemplo con con el blue ok ahora toda esta parte como les comentaba esto le empezaría a meter un poco de color empieza a ver como parejo parecido vean ya no se ve esa parte igual incluso lo intentaría aquí pero esto ya es extra esto ya es como meterle detalle esto ya es como meterle detalle lo que pasa es que aquí tengo la facilidad adicción mejor por lo que tenga un poco de transparencia no que sea un detalle listo muy bien que pasa si queremos quitar a esta persona vamos a intentar quitar a esta persona como podrán ver aquí va a estar más complicado está más cerca está la pared existen más elementos pero la idea es que aprendan a usarlo no? entonces podemos a volver a hacer lo mismo el resultado va a depender del detalle yo nada más les voy a enseñar a usar la herramienta y vean como si funciona pero esta herramienta se usa para ediciones muy profesionales y muy detalladas pero depende de tu nivel de detalle las horas que le quieras dedicar a tu licencia entonces aquí vamos a empezar a eliminar esta persona vamos a como les comento ya seleccioné con alt aquí arriba porque quiero empezar a clonar desde aquí y aquí lo emparejo y listo vamos a empezar a eliminarla y aquí se seleccionó una foto donde tuviera un ejemplo fácil que fue el primero que hice y este que es un poquito más complicado para que no les pongan ejemplos tan sencillos aquí vamos a llegar a una parte complicada por así decirlo porque porque es el suelo y aquí tiene que haber una intersección y por así decirlo otros acabados entonces aquí es lo que vamos a hacer un ejemplo de los detalles que menciono para que ustedes vean para que ustedes vean a lo que se pueden enfrentar y pues como funcionar esto es uno muy rápido inicial de roma esta persona esta prácticamente borrada grande grande pero bueno ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a terminar esta parte para esto vamos a usar la herramienta de desinfección y y y y y más o menos lo lo hice de rápido pero les digo el nivel de detalle es lo que importa cuando ustedes lo vayan a hacer hay quienes usan esta herramienta para hacer esas imágenes esos montajes de fantasía y o la recto reflejado muy bien vamos a invertir la selección para ahora pintar del otro lado, vamos a continuar aquí y listo, listo, esto está quedando esta intersección está un poquito mal pero clonar la idea es que vean el ejemplo, aquí ustedes ven una variación de tono que se está repitiendo a esto me refiero con los detalles se está duplicando porque agarra una parte más oscura y después una más clara y pasa esto pero bueno aquí les digo que ya son detalles que ustedes tienen que ir mejorando, vamos a intentar emparejarlo un poco para que no se esté viendo esta variación para esto simplemente vamos a agarrar esas partes claras, las vamos a poner en las oscuras siempre se, simplemente tiene ese derechito porque aquí es donde ustedes empiezan a ver esos detalles y la idea es que todo se vea parejo y para evitar que se vea parejo lo más posible esta parte ya quedó, aleja por así decirla, entonces vamos a empezar con una de ahí para hacia abajo ya no se ven tanto estas variaciones bueno como podrán ver, acabo de eliminar dos personas de esta fotografía tanto esta que tiene un fondo más sencillo y esta que tiene un fondo de pared, una puerta y estos detalles han sido eliminados y les aseguro que con la misma técnica pueden eliminar estas dos personas bueno espero les haya ayudado yo sé que con la práctica y eliminando ciertas cosas de sus fotos podrán dominarlo fácilmente, espero les haya ayudado muchas gracias, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!